Una cincuentena de colectivos sociales han participado en el Pleno Extraordinario Monográfico sobre el Agua y en torno a una treintena de los representantes de ellas han intervenido directamente, pero no todos lo han hecho para criticar el nuevo sistema. Es más, la mayoría de entre las que han pedido tomar la palabra han alabado la nueva fórmula de cobro por ser más justa. En mi casa estamos empadronados, cuatro personas más un nieto y durante 20 años mucha gente se ha beneficiado y pagado el agua más barata a costa de personas como yo. Desde que se ha modificado el sistema de factura, mi factura ha bajado y no me gustaría que volviera al sistema antiguo. Durante la sesión plenaria se han vivido momentos de tensión entre defensores y detractores del nuevo sistema de cálculo de la factura. La sala del salón de plenos ha estado muy dividida. Decir que la nueva factura por habitante es un sistema de pago más favorable que el que se venía realizando. Consigue tarifas más justas, solidarias y sostenibles, atendiendo sobre todo a la demanda social y nos lleva a tener un mayor control en nuestro consumo de agua. Hasta ahora daba igual que en una vivienda vivieran uno o cuatro personas. Si me dejan puedo terminar, por favor, molestar por metros cúbicos. Pagaban los mismos. Con la aplicación del modelo aprobado, las familias con mayor número de personas empadronadas en la vivienda van a pagar menos. Como se ha dicho, muchas veces se ha favorecido a consumo responsable. Unos criticaban a otros ser afines a uno u otro partido en función del tono y el fondo de la intervención. Los partidarios de la nueva factura del Partido Popular y los contrarios del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Si con este criterio se hubieran medido, habría ganado el Partido Popular por cantidad de colectivos a su favor.